La primera actividad que tuvimos fue una charla muy honesta entre ambos, donde quedó claro cuál era el objetivo para el que ella venía a estar con nosotros, que es trabajar en el Surtic, pero también hablamos en el sentido de que la expectativa nuestra, y ella lo compartió, es que ella se lleve acá cosas que le interesen. Acordamos que el centro del trabajo de ella es el Surtic, es ayudarnos a hacer una actualización de toda la situación socioeconómica del sector frutícola, pero al mismo tiempo ir a la estación experimental y tener oportunidad de contactarse con colegas nuestros para que vea otras cosas que hacemos en la estación experimental. Y así lo estamos cumpliendo. ¿Cómo nos estamos organizando? Básicamente, a la mañana, campo, recorridas, centro de aislamiento regional, frutícola fundamentalmente, actualización de superficies, y a la tarde estamos en la oficina, donde discutimos qué es lo que hicimos, ella estudia material bibliográfico que le dan a la experimental, que le entregamos nosotros, y planificamos el trabajo de cada semana la semana anterior. Bueno, la idea por la que está Florencia acá es, de alguna manera, porque con Mariel y con Gonzalo, que también están como tutores de Florencia, compartimos este mismo concepto, ¿no es cierto? Que si bien Florencia vino con un trabajo específico, ella, acordándolo previamente con su tutor, o la persona con la cual ella deje a cargo, en caso que tenga que ausentarse por X razón, convenimos que hoy era un momento oportuno para que Florencia se enterara, como una cuestión de formación general, de capacitación general, conocer en qué consiste el futuro. Entonces, por eso es que Flor nos está acompañando ahora, y en este momento está haciendo el trabajo que hacemos con Gonzalo, con el seguimiento del bosque. Yo creo que el Procaer es un instrumento muy, muy bueno. Creo que, digamos, de parte nuestra, muchas, elevadas. Nosotros tenemos que ayudarle a Juli, y seguro que Juli, con su experiencia, hablo de ella puntualmente, porque es con quien vamos a interactuar, tiene una muy buena capacitación en el tema de citicultura específicamente, y seguramente nos vamos a enriquecer de las dos partes, compartir todo lo que estamos haciendo, y ojalá, ojalá, Julia sea una nueva compañera potencial, futuro de trabajo en el INTA, en nuestra experimental o en otro lugar, y también sea vehículo para difundir las cosas que estamos haciendo en nuestra estación experimental, y las cosas que ya ve el programa sean positivas o negativas, siempre con el espíritu de mejorarlo, pero creo que el Procaer es una herramienta muy buena para tener, trabajar con una mano de obra capacitada, y para que los chicos complementen lo que ven en la facultad con lo que ven en la parte de atrás.